Hola chicos El día de hoy te quiero compartir una palabra que está en Proverbios, en el capítulo 14 Acompáñame a leerlo, por favor Tú joven que estás ahí, agarra tu Biblia y acompáñame La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba El que camina en su rectitud teme a Jehová Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia En la boca del necio está la vara de la soberbia Mas los labios de los sabios los guardarán Sin bueyes el granero está vacío Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan El testigo verdadero no mentirá Mas el testigo falso hablará mentiras Busca el escarnecedor la sabiduría Y no la haya Mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil Vete delante del hombre necio Porque en él no hallarás labios de ciencia La ciencia del prudente está en entender su camino Mas la indiscreción de los necios es engaño Los necios se mofan del pecado Mas entre los rectos hay buena voluntad El corazón conoce la amargura de su alma Y extraño no se entremeterá en su alegría La casa de los impíos será asolada Pero florecerá la tierra de los rectos Hay camino que el hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Aún en la risa tendrá dolor el corazón Y el término de la alegría es congoja De sus caminos será hastiado el necio De corazón Pero el hombre de bien estará contento del suyo El simple todo lo cree Mas el avisado mira bien sus pasos El sabio teme y se aparta del mal Mas el insensato se muestra insolente y confiado El que fácilmente se enoja hará locuras Y el hombre perverso será aborrecido Los simples heredarán necedad Mas los prudentes se coronarán de sabiduría Los malos se inclinarán delante de los buenos Y los impíos a las puertas del justo El pobre es odioso aún a su amigo Pero muchos son los que aman al rico Peca al que menosprecia a su prójimo Mas el que tienes misericordia De los pobres es bienaventurado No hierran los que piensan el mal Misericordia y verdad alcanzarán Los que piensan el bien En toda labor hay fruto Mas las vanas palabras de los labios empobrecen Las riquezas de los sabios son su corona Pero la insensatez de los necios es infatuación El testigo verdadero libra las almas Mas el engañoso hablará mentiras En el temor de Jehová está la fuerte confianza Y esperanza tendrán sus hijos El temor de Jehová es manantial de vida Para apartarse de los lazos de la muerte En la multitud del pueblo está la gloria del rey En la falta del pueblo la debilidad del príncipe El que tarda en airarse es grande de entendimiento Mas el que es impaciente de espíritu Enaltece la necedad El corazón apacible es vida de la carne Mas la envidia es carcoma de los huesos El que oprime al pobre afrenta a su hacedor Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra Por su maldad será lanzado el impío Mas el justo en su muerte tiene esperanza En el corazón del prudente reposa la sabiduría Pero no es conocida en medio de los necios La justicia engrandece a la nación Mas el pecado es afrenta de las naciones La benevolencia del rey es para con el servidor entendido Mas su enojo contra el que lo avergüenza Bueno este es el capítulo 14 De aquí lo que más me llamó la atención Es el verso 17 Y dice El que fácilmente se enoja hará locuras Y el hombre perverso será aborrecido Es fácil nosotros como jóvenes Cuando nos mandan a hacer algo en la casa A lavar los trastes O a atender la cama Enojarnos y decir ¿Por qué no lo haces tú? Si es al hermano Pero nosotros debemos de Entender que la palabra dice Que haremos locuras Al momento de estar enojados Pueden ser de diferente grado Pueden ser locuras muy grandes O muy pequeñas Pero las locuras que menciona la Biblia Son consecuencias del enojo El otro que me gustó Es el 23 En toda labor hay fruto Mas las vanas palabras de los labios Empobrecen Jóvenes ahorita está muy de moda Usar ciertas palabras que En la vida cristiana están mal vistas Y tienes un porqué Ya que en el poder de la lengua Está la vida y la muerte Así que nosotros debemos de Tener cuidado Con las cosas que decimos Ya que nos puede perjudicar A nosotros mismos Es así que terminamos Lo que es el capítulo 14 Del libro de Proverbios Y nos despedimos con una oración Por todos ustedes Señor te damos gracias Por la vida de los jóvenes Que me están escuchando En este momento Te pido Señor Que esta palabra Ya ha sido de edificación En sus vidas Que ellos puedan usar Y poner en práctica Lo que aquí está escrito Que no se enojen Con sus papás Con sus hermanos Que puedan ser sabios En las palabras que usen Al momento de expresarse Al momento de declarar Para sus vidas En el futuro En el nombre de Cristo Jesús Amén Seguimos conectados Y me despido Era dejarla acá Bueno ya ¡Gracias!